La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizaron una intervención en una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de insecticidas y fungicidas de uso agrícola ubicada en Pérez Celedón. Durante el operativo se revisaron los agroquímicos para verificar si contaban con los registros correspondientes para el proceso de importación y comercialización. Como resultado, se inmovilizaron materias primas y productos terminados de insecticidas y fungicidas, así como mercancías que no contaban con respaldo de pago de impuestos ni registros. Tal y como lo han venido haciendo hasta hoy, continúa maximizando los esfuerzos tanto de manera individual como coordinada con otras autoridades para combatir los actos ilegales que afecten el bienestar de la población, enfatizó Jacqueline Soto, directora de la Policía de Control Fiscal. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que los apoye en este esfuerzo y denuncien acciones irregulares que detecten en sus comunidades al número telefónico 2539-6800 o por medio de denuncia ya. Aplicación disponible en la página web www.hacienda.go.cr.